Gallardo, vamos a ver, habéis lanzado en IAhorra un sistema nuevo, una tecnología a disposición del cliente que plantea la hipoteca como un servicio y que permite qué cosas? Pues permite que se consiga un beneficio tanto el que va a buscar la hipoteca como la entidad financiera. Es decir, por un lado, pues nuestro conocimiento de todos estos años en asesorar al cliente pues hace que el proceso de captación de información clave para que se vea que la operación sea viable sea un acompañamiento continuo con el cliente y esa información se digitalice para que el banco al final tenga una herramienta que facilite mucho la toma de decisión. Haga que la hipoteca sea viable o no, ese análisis sea mucho más rápido, sea mucho mejor para el cliente y facilita trabajo para el banco y además ahorra no. Y beneficia al cliente en ahorrar tiempo en la gestión de la tramitación hipotecaria. Ahora mismo, ¿cuánto viene a costar sin este sistema una tramitación de una hipoteca? Pues es que depende mucho de si el cliente lo va a hacer o no lo va a hacer. Si al final vamos dejando a un gestor que nos haga ese trabajo y que nos lo haga, pues se nos puede disparar los costes a 400, 500, 600 euros. Si al final lo que hacemos es que en ese trámite sea tan fácil porque tengas a alguien que te asesore y te diga qué es lo que tengo que ofrecer y te digitalice, pues al final es un ahorro de costes para el cliente y es un ahorro bastante importante para la entidad. Que puede ver de forma muy rápida si esa operación y tomar esa decisión de viabilidad y al final hacer el trámite final, que es pasar a la notaría. Si trae eficiencia estamos a favor, siempre.